Tener escenas de sexo y violencia, recomendamos ser visto en compañía de un adulto responsable. Bienvenidos a Oriente Noticias, su mejor opción en información. Hoy estamos en vivo y en directo desde la cancha sintética del barrio Kennedy, informándolos a todos ustedes sobre la Expedición Santander 2017. Es un gusto tenerlos en sus hogares, pendientes de toda la información institucional que tenemos de la Administración Departamental hoy domingo. Como siempre, queremos que ustedes estén conectados con estas buenas noticias que se llevan a cabo para toda la comunidad en este sector. La Comuna 1 de la Ciudad de Bucaramanga en un esfuerzo de la Gobernación de Santander por desarticular todas estas actividades y traerlas aquí al acceso de todos los ciudadanos en Bucaramanga y su área metropolitana. Y como siempre, como todas las tardes, me acompaña Karen Sánchez. Karen, muy buenas tardes, bienvenida a esta transmisión. Saludo especial para ustedes, María Ángel, y para todos los habitantes de la Comuna 1 que hoy nos acompañan en esta gran jornada. Saludo también especial a todos los televidentes. Usted lo ha dicho, todas las secretarías y la Gobernación de Santander siempre comprometida con todos los habitantes que hacen parte de las diferentes comunas, de las provincias. Y hoy llegamos hasta una de las comunas más grandes de la ciudad de Bucaramanga, la Comuna 1. Diferentes actividades, una gran jornada y un excelente recorrido se ha realizado durante el día de hoy para que los habitantes puedan disfrutar de todo lo que se tiene programado dentro del recorrido de Expedición Santander. Y hoy, una vez más, se deja evidenciado porque todos están disfrutando de lo que cada secretaría ha traído para ellos. Podemos observar esas hermosas imágenes de lo que conforma precisamente esta Comuna, María Ángel. Así es, Karen, es una de las comunas más extensas, ya lo habíamos dicho, de Bucaramanga y su área metropolitana. Y aquí llegaron todas las secretarías y los funcionarios de la Gobernación para traer todos estos esfuerzos que se llevan a cabo con la Secretaría de Desarrollo, Secretaría de Infraestructura, la Secretaría también de... Vamos a tener muchísima información entonces para tenerles a todos ustedes. Y ahí vale la pena recordarles a todos nuestros televidentes que vamos a estar muy pendientes de todas estas entregas de ayudas a las personas que conforman esta Comuna Número 1. Bueno, pues hemos hablado un poco acerca de la Comuna, pero queremos también conocer, María Ángel, y sé que los televidentes también, cuántos barrios la conforman, conocer precisamente ese hermoso sector que hace parte de la ciudad. Si quieren conocerlo, aquí está. Expedición Santander 2017 Expedición Santander 2017 se tomó la Comuna Número 1 de Bucaramanga con toda la oferta institucional del gobierno de Santander NosUni, una comuna que a través de los años se ha caracterizado por ser una de las más grandes comunas de Bucaramanga y su área metropolitana. Está conformada por los siguientes barrios. Miramar, Colseguros Norte, Minuto de Dios, Tejar 1 y 2, María Paz, Kennedy, Altos del Kennedy, Balcones del Kennedy, Miradores del Kennedy, Las Hamacas, Villarroza, sectores 1, 2 y 3, Omagá, sectores 1 y 2, Altos del Progreso, Las Olas Bajas, Claverianos, Betania, etapa de la 1 a la 4, Café Madrid, Colorados, También incluyen los asentamientos como Barrio Nuevo, Divino Niño, 13 de Junio, Servunión, Luz de Esperanza y Caminos de Paz. De esta manera el gobierno de Santander NosUni, a cargo del primer mandatario Didier Tavera Amado, continúa recorriendo el departamento y Bucaramanga con toda la oferta institucional de Santander NosUni. Una de la tarde, cinco minutos, continuamos en vivo y en directo en esta transmisión especial de Expedición Santander 2017, hoy Oriente Noticias, su mejor opción en información, les está entregando todos los datos de las actividades que se están llevando a cabo desde muy tempranas horas de la mañana, las diferentes secretarías, como ya lo habíamos anunciado, traen muy buenas noticias a toda la comunidad de este sector de la Comuna 1. Pero una de las actividades, Karen, que sin duda es una de las más importantes y que llena de mucha alegría a los microempresarios, es la capitalización con activos. Así es, María Ángeles, es una oportunidad que tienen precisamente los microempresarios, aquellas familias que están empezando sus negocios y es precisamente contar con esas herramientas que les permita agrandar o fortalecer esos negocios de los cuales quieren dar a conocer y prestar ese servicio. Por eso se dio a cabo esta actividad, muy importante para ellos y que, por supuesto, ha dejado grandes experiencias y testimonios de vida, ejemplo a seguir. Así es, pero vamos a conocer algunas de estas historias importantes de microempresarios aquí en la Comuna 1. Buenos días, mi nombre es José Hernández, esta es mi sala de internet, la monté hace aproximadamente dos años, me tocó montarla por la cuestión de que estoy sufriendo de una enfermedad de artrosis degenerativa. Le doy gracias al gobernador Vidier Tavera por la ayuda que nos va a entregar, que va a servir mucho para el mejoramiento de mi establecimiento, ya que con la ayuda de él me van a entregar una impresora de más capacidad, me van a entregar vitrinas para mejorar la presencia de mi establecimiento, me van a entregar cámaras para los computadores. Este negocio depende de mi esposa, de mi hija Paola, que es la que me colabora acá, y mi hija Diana, que tiene su trabajo, pero en las noches que llega ella me colabora bastante. Le voy a dar mejor presentación a mi negocio, voy de pronto a poder comprar más surtido, prestar un mejor servicio y que los clientes se sientan mejor, mejor atendidos. Muy bien, pero no solamente don José, Laureano Gómez fue beneficiado con esta entrega y ayudas a estos proyectos productivos, muchas personas también disfrutaron de estas alternativas que brinda la gobernación de Santander para ampliar sus negocios y para hacerlos mucho más competitivos. Pues Oriente Noticias captó estos momentos donde estos empresarios pudieron recibir estas importantes ayudas que les van a beneficiar y a fortalecer sus negocios. El proyecto para el progreso llega a la capitalización con activos para pequeños empresarios de la Comuna 1 de Bucaramanga. Eso les va a mejorar el entorno familiar, mire cómo que tengo a mi esposo enfermo, que mantengo a mis dos hijos, que trabajo, que voy a generar, pero además el entorno en el barrio, en la comunidad, porque no es lo mismo yo llegar a verme unas tijeras de pronto por ahí ya en mal uso, oxidadas, soldadas, en la silla, rimas, papeluquearme, a ver muy bien el salón de belleza, una silla buena, tienes que cuidarla ahora, ¿no? Y es que esta es una de las actividades más representativas de Expedición Santander que hoy llega a la Comuna 1, llevando muy buenas noticias a los empresarios de este sector. Mi proyecto es hacer crecer más mi negocio, darle impulso porque ya puedo exhibir mejor los productos y salir adelante. En la institución educativa Café Madrid y el Colegio Minuto de Dios se llevó a cabo esta actividad con presencia del gobernador y los beneficiarios de 48 unidades productivas. El ejemplo tuyo, que colocaste que trabajas en el Kennedy, en ese carro de comidas rápidas, y ella dijo, muy bien lo que yo quiero, porque eso también lo hacemos nosotros aquí, nosotros no le estamos entregando cosas de paso. Ah, que como es público, es regalado, eso a caballo regalado no se le mira al diente, eso con nosotros no aplica. Lo público tiene que ser mejor que lo privado. Máquinas de coser, salones de belleza, lavadoras, neveras, refrigeradores, entre otros, que permiten facilitar las labores de emprendimiento de este grupo de microempresarios habitantes de la Comuna 1. Muy bien, muy conmovedoras estas imágenes, realmente es una ayuda que ellos necesitan, ese pujoncito que necesitan esas personas para poder crecer, pues esta ayuda y ese pujoncito lo entrega la gobernación de Santander María. Y es impresionante lo que pueden hacer estas ayudas, estas herramientas que reciben hoy diferentes familias porque fomentan el empleo, ayudan a que los niños se dediquen a estudiar y no tengan que colaborarles a sus padres, ayuda al progreso, la productividad, en fin, es muy muy buena toda esa gestión que se está llevando a cabo gracias a la Secretaría de Desarrollo Departamental. Pero nuestra compañera Alejandra Ardila nos tiene una invitada muy especial, ella está con la Secretaría de Vivienda a esta hora acá, Alejandra. Muy buenas tardes, adelante. Hola María Ángel, muy buenas tardes para ti, para Karen y todos los televidentes de este momento del Canal TRO. Yo me encuentro en otro de los puntos de la cancha, el Kennedy, donde se lleva a cabo toda la oferta institucional del gobierno de Santander, nos une. Y para hablar de ello nos encontramos con la Secretaría de Vivienda, Maylin Jaramillo, secretaria, bienvenida a Oriente Noticias. Y contémosle un poco a todos los televidentes sobre la oferta institucional que tienen para todos los habitantes de la Comuna Número 1. Claro que sí. Hoy nos encontramos en Expedición Santander, en la Comuna Número 1, socializando nuestra campaña Más Vivienda, Menos Fraude. Pero también dando a conocer los diferentes proyectos que se desarrollan en el Departamento de Santander. ¿Cuál es la idea? Que no se utilicen y no se tercericen los procesos a la hora de poder acceder a vivienda. No tercericen, no utilicemos tramitadores, porque el subsidio de vivienda no tiene ningún costo y la Secretaría de Vivienda está dispuesta a atenderlos. Secretaria, ¿hasta qué horas van a estar ubicados acá para que todos los habitantes de la Comuna Número 1 que estén interesados en conocer más, se acerquen? Claro que sí. Aquí vamos a estar en las horas de la tarde. Hemos estado toda la mañana atendiendo. Ya llevamos más de 300 personas que se le ha socializado y se le ha dado a conocer el paso a paso para que hagan el subsidio de vivienda una realidad en Santander. Chicas, pues de momento es toda la información que tengo desde aquí, desde el stand de la Secretaría de Vivienda. Más adelante nos vemos con más oferta institucional del gobierno de Santander. Alejandra, muchas gracias por esta importante información. recordarle a todos los televidentes y a los habitantes de la Comuna 1, donde hoy nos encontramos que todas las secretarías están dispuestas a atenderlos y a prestarles los servicios. Pero de esa manera, María Ángel, queremos también anunciar algo a los televidentes antes de ir a una pausa. Así es, les queremos anunciar que ya está con nosotros el gobernador de Santander, Didier Tavera. Muy buenas tardes, gobernador. Un saludo especial para ustedes, para todos los santandereanos que nos siguen a través del canal regional. Están aquí con estas queridas quinceañeras y quinceañeros de la tercera edad que nos acompañan, que las vemos siempre más radiantes. Así es, gobernador. Lo queremos invitar a una pausa comercial y en minutos tendremos todos los detalles de la visita por la Comuna 1 en Expedición Santander 2017. Ya volvemos. Estás viendo Oriente Noticias. Para nosotros, las oportunidades de progreso no tienen límite. Historias de crecimiento que nos dan mil motivos para sonreír. Así con tranquilidad podemos decir que sí, somos el banco de los santandereanos, más cerca de todos. Por un Santander competitivo, vamos adelante. Si usted se encuentra en mora con el pago del impuesto vehicular del 2014 o años anteriores, esta es la oportunidad para ponerse al día. Hasta el 30 de octubre está abierto el plazo para realizar el pago del impuesto y recibir el 40% de descuento. Así todos contribuimos para que Santander siga adelante. Secretaría de Hacienda, Gobernación de Santander. Santander nos une. Estás preparado para comprar la locura del Viernes Negro del Centro Remates ya está aquí. Aprovecha para hacer las compras de diciembre en noviembre. Ven al Centro de Remates y aprovecha nuestras super ofertas con un 10 y hasta un 70% de descuento en todas nuestras mercancías. Viernes 3 de noviembre. Aprovecha todas estas ofertas que solo son por un día. Este solo es posible en el Centro de Remates de Bucaramanga para comprar de todo. Invita el café de la mañana. Canaltro. Patrocina. Pasaje Comercial Centro Plaza. Mellos. Cafas Por. El Bosque, Vivero y Artesanías. Centro Comercial San Bazar. Centro Comercial San Andrecito Centro. Mega Pañalera Angelitos. En San Andrecito Centro. Power Computer. Móviles García. Centro Comercial Omnicentro. Henry Quesos. Solo para los que comen bueno. Centro Comercial Pasaje Cadena. Hotel San José Plaza. Parqueadero San Nicolás. En la calle 34, 14 esquina. Scala Store. Siempre bella. Siempre lista. Centro Comercial Rosedal. La Bodega de Lucas. En San Andrecito Centro. Óptica Visión y Sol. Un nuevo concepto en óptica. La Pamplonesa. Tradicionalmente rica desde 1950. Inmobiliaria Grupo Santander. Parqueadero La 37. Estamos invitando a todos los televidentes a que sigan viendo su programa Seguridad al Día por el canal TRO. Todos los domingos a las 6 de la tarde. Los estamos invitando cordialmente. Seguridad al Día. Estás viendo Oriente Noticias. Una de la tarde, 15 minutos. Continuamos en Oriente Noticias, su mejor opción en información. Hoy estamos entregándoles todos los detalles de Expedición Santander 2017 en vivo y en directo desde la Comuna 1. Ya tenemos aquí al señor gobernador Didier Tavera Amado. Señor gobernador, nuevamente lo saludamos. Y vamos a hablar entre tantas actividades de las inversiones en materia de infraestructura que se están llevando a cabo en esta comuna. Así es, María Ángel. Qué bueno poder decir que estamos aquí en la Comuna 1, además de todas las actividades sociales que adelantamos en la mañana en capitalización con activos de atender a esta población tan especial como son las quinceañeras y quinceañeros de la tercera edad. Luego de haber pasado por irradiación deportiva, 270 jóvenes de la Comuna 1 que se encuentran participando en baloncesto, en microfútbol, en natación, en el taller de formación de padres después de haber atendido a la población en condición de discapacidad. Fuimos con el secretario de Infraestructura, Karen, a revisar no obras que se van a hacer, sino obras que se están adelantando. Por ejemplo, aperturar una vía en Campo Madrid, en el 1 y 2 que comunica con Betania y con María Paz, que va a poder ahorrar más de 20 minutos. Ahí están viendo ustedes las imágenes, esa era la condición en la que se encontraba la vía. Y hoy se hizo una apertura de esta vía que va a comunicar y que va a reducir en cerca de 20 minutos desde Campo Madrid hasta el Hospital del Norte, que ahora ustedes verán la nota que se hizo. Y la idea es darle una solución también en un material que pueda permitir la movilidad y que permita el rodamiento, no solamente peatonal, sino que permita la garantía de tener una vía para los vehículos. Y es lo que se quiere, además de, digamos que el compromiso, esas son las imágenes donde estuvimos muy temprano allí, cerca de las 8 y media, 9 de la mañana, donde estuvimos socializando con la comunidad y con los presidentes, con los ediles, donde se van a construir allí unos parques, unos gimnasios al aire libre, los senderos peatonales y demás. Y adicional a la dotación en infraestructura hospitalaria, esta Comuna 1 va a recibir una inversión en los próximos 6 meses de cerca de 2 mil millones de pesos, pero que sea el secretario de Infraestructura el que les cuente cuál fue la planeación y cuál el trabajo que está adelantando con ellos. Doctor Mejía. Sí, señor gobernador. Como lo acaba de decir, lo más importante en la Comuna 1 tiene que ver con los gimnasios y los parques infantiles. En varios barrios de esta comuna, vamos a estar en Campo Madrid, sector 1, sector 2, vamos a estar en las olas altas, en las olas bajas y vamos a estar en otros barrios donde se han precisamente priorizado estas inversiones, que lo que buscan es revivir escenarios para el esparcimiento y para el compartimiento de estas familias que no lo tienen en este momento. Igual, miradores del Kennedy, también vamos a estar allí presentes con inversiones entre 100 y 150 millones de pesos en cada una de estas construcciones, en Villas de San Ignacio. Todas estas viviendas que fueron entregadas hace algunos tiempos, que eran viviendas de los proyectos de gratuidad, que aún hoy tienen ciertas deficiencias en el tema de equipamiento comunal, es lo que nosotros estamos hoy priorizando, Altos de Betania, que también obedece a estos programas de vivienda, estamos nosotros complementándoles todo lo que tiene que ver con el equipamiento comunal. Ahí, en la sola comuna 1, vamos a tener inversiones cercanas a los 730 millones de pesos. Igual que también vamos a invertir en lo que tiene que ver con la recuperación del espacio público, andenes, sardineles y peatonales en concreto, en barrios como Altos del Progreso, donde estaremos interviniendo cerca de 165 metros de pasamanos y cerca de 100 metros en peatonales. Lo mismo que balcones del Kennedy, peatonales que se encuentran en muy mal estado, que vamos a intervenir cerca de 97 metros, de los cuales fácilmente se puede apreciar el estado en que hoy se encuentran. En balcones del Kennedy, también vamos a hacer una peatonal en Pavicreto y vamos a instalar sus pasamanos. En el mismo barrio Kennedy, donde estaremos construyendo peatonales y haciendo unos bordillos y unos andenes que está requiriendo esta comunidad del sector del Kennedy. Igualmente, con losetas prefabricadas recuperando el espacio público y recuperando todo el entorno alrededor del colegio Maiporet, que los estudiantes hoy tienen riesgo de accidentes por efectos de no contar con estas áreas. Villa Rosa, exactamente igual. Intervendremos andenes, intervendremos con losetas prefabricadas, cumpliendo el manual del espacio público que existe en la ciudad de Bucaramanga. Y también estamos interviniendo por este sector de espacio público, cerca de 308 millones en la inversión, solamente en la Comuna 1. Adicional a la obra que estuvimos verificando en el día de hoy, Paisajes del Norte, la pavimentación de su vía principal, en un proyecto completamente diferente a todos los proyectos que se desarrollan en el departamento de Santander. Aquí la mano de obra que se utiliza en estas obras es del mismo barrio, el maestro es del mismo barrio, los obreros son del mismo sector, postulados por la comunidad, y ese es el valor agregado que estamos entregando, no solamente ejecutando obras de infraestructura, sino a la vez generando empleo y generando trabajo para las diferentes comunidades. En un diseño completamente diferente, con un tratamiento especial, este barrio tenía problemas cuando llovía, las grandes escorrentías bajaban e inundaban las casas de los sectores bajos. Hicimos un diseño donde le hacemos canaleta lateral a lo largo de la vía y las vamos recogiendo cada tanto a través de unos sumideros especiales para finalmente entregárselas a la red de conducción de alcantarillado pluvial que también se construyó el año pasado. Esto obedece todo al plan y al mejoramiento de los barrios que siempre se plasmó en el plan de desarrollo y que tenía que ver precisamente con lo que se había hecho en la campaña, desde la campaña se habló en todos estos sectores que había que darle continuidad a esos procesos de legalización y de mejoramiento integral de barrios. Y aquí en la Comuna 1, como ayer lo hicimos en la Comuna 2, también estamos invirtiendo más de 1.800 millones de pesos, cercano a los 2.000 millones de pesos en esta Comuna 1, 2.000 millones de pesos el día anterior en la Comuna 2. Y finalmente un proyecto muy importante para todo el sector norte de Bucaramanga y es la construcción de la vía La Virgen La Cemento. Ese ya es un proyecto que está en cabeza del departamento de Santander en asocio con el municipio de Bucaramanga, con el Instituto Nacional de Vías, con la Agencia Nacional de Infraestructura, donde ya se tienen los estudios y diseños muy avanzados, donde estamos finiquitando algunos ajustes para poder garantizar el buen funcionamiento del sistema integrado de transporte masivo aquí en la entrada al Hospital Local del Norte, que eso nos va a permitir que a futuro, cuando desarrollemos la construcción de este portal del norte, tengamos un servicio de transporte inmejorable para toda esta población que se va a beneficiar. Y lo mismo, la construcción que se hizo de la conexión entre Campo Madrid y el barrio Mariapaz. Aquí, con 400 metros de vía que abrimos durante estos días y que hoy lo entregamos al servicio, pues vamos a tener un ahorro de esta gente de poder salir de Campo Madrid de forma rápida a el barrio Mariapaz, que es en el sitio donde estudian los niños y que es el sitio de donde ellos salen a buscar el transporte. Con eso, estamos dándole prioridad a todas las obras que la comunidad ha venido priorizando a lo largo de este año, donde hicimos el ejercicio, primero de escritorio y hoy, pasándolo a la realidad, en asocio del señor gobernador, quien ha venido anunciándoles cada una de las inversiones, pero además entregando en cada uno de los barrios las obras que ya van en proceso de ejecución y las próximas que vamos a hacer en los años siguientes. Secretario, muchas gracias. Sin duda, una importante inversión que se hace hoy en la Comuna 1, uno de los más grandes de la ciudad de Bucaramanga, que deja en evidencia el compromiso que tiene la gobernación de Santander. Pero otra de las inversiones importantes y la dotación que llega a este sector tiene que ver con la dotación al Hospital del Norte. Veamos esta historia y todo lo que llega para el servicio de la comunidad. 400 millones de pesos fue la inversión del gobernador Didier Tavera en el equipamiento de implementos médicos al Hospital del Norte de Bucaramanga. Hoy los quiero invitar a ustedes a que vayan esta semana al Hospital del Norte y conozcan no una dotación en cajas, sino una dotación funcionando cercana a los 400 millones de pesos que le entregamos al Hospital del Norte. Lo hace el gobierno departamental para beneficio de ustedes. Nebulizador portátil, tres de oximetría de pulso con sensor adulto, dos piezas de mano, tres tensiómetros, dos unidades odontológicas eléctricas, tres tensiómetros anaeródicos y pediátricos, cuatro balas para transporte de oxígeno con manómetros. Lo que permite mayor cobertura de atención oportuna a los usuarios del norte de la ciudad. El año pasado logramos llegar a 15.500 consultas. Hoy ya hemos llegado a 14.500 con corte a 30 de septiembre. Nos falta el último trimestre. Cirugía. Hicimos 1.479 cirugías en 2016. Hoy con corte a 29 de octubre ya tenemos 1.550 cirugías. Este año arrancamos con 79 cirugías en enero y ya en el mes de octubre hemos hecho 260. Es así con hechos contundentes que se construyó un departamento más oportuno y equitativo. Una de las inversiones que sin lugar a dudas más van a beneficiar a los habitantes de esta comuna. Señor gobernador, ¿qué tenemos por contarle a todos estos habitantes que estaban pidiendo hace ya mucho tiempo que se ampliara un poco más esa cobertura y los accesos a salud que tenían? María Ángela, aquí lo que tenemos que decir es que hoy estamos trabajando de la mano con la administración municipal para que cada uno cumpla sus roles. Esta es una excepción que hicimos con el Hospital del Norte. Es un hospital de competencia de la ciudad de Bucaramanga. Pero nosotros queremos ayudar con esta dotación porque sabemos las necesidades que tiene la comuna 1 y 2 en la atención con el Hospital del Norte para que ellos puedan garantizar la prestación en el nivel 1 y 2 y que en el nivel 3 que le compete al gobierno departamental en el Hospital Universitario de Santander, la alta complejidad, el tercer nivel, podamos tener una prestación coordinada. Por eso hemos venido trabajando con el secretario de Salud Departamental, el doctor Luis Alejandro, el doctor Raúl, el secretario de Salud Municipal de Bucaramanga, el doctor Juan y obviamente la directora del Hospital del Norte, la doctora Gloria. En la dotación que hicimos para Santander, ustedes han visto que nosotros no entregamos dotaciones en cajas, sino que vamos allá a verlos en funcionamiento. La nota que ustedes acaban de ver fue esta mañana, donde fuimos a ver el funcionamiento y sobre todo a lo que hemos hecho claridad, la calidad y el nivel de los equipos que entregamos nosotros. Ustedes vieron las marcas de estos equipos, pudieron observar la atención, cómo pudieron aumentar esta capacitación y esta prestación de servicios desde el Hospital del Norte, que la misma comunidad ni siquiera sabía que lo habíamos hecho, porque también fueron unidades odontológicas que se le entregaron allí al Hospital del Norte y esto obedece a un plan que estamos haciendo en todo el departamento de Santander, demostrando que pese a la crisis hospitalaria, nosotros casi que encontramos un sistema que estaba a punto de colapsar, de que tenían que ser cerrados los hospitales públicos. Es un examen que le hicimos a la Secretaría de Vivienda esta mañana, probando el ecógrafo, vamos a esperar los resultados que nos dé el médico de cómo se encontraba la doctora Maylin. Adicional, como lo hemos dicho en un momento de crisis, nosotros no solamente evitamos el cierre de los hospitales, sino que vamos a construir hospitales nuevos. Vamos a construir un hospital en Barichara, vamos a construir un hospital en Los Santos, vamos a construir un hospital en San Gil, vamos nosotros a mejorar, como ya estamos próximos a entregar las obras de cuidados intensivos, de consulta externa del Hospital del Socorro, las recientes entregas que hicimos del hospital psiquiátrico, es decir, que demostramos que pese a toda la crisis, no nos quedamos ahí, no nos conformamos con estos indicadores financieros, sino garantizamos su sostenibilidad y obviamente la apertura de nuevas entidades prestadoras. Pero usted, doctor Luis Alejandro, cuéntanos en ese trabajo, cuáles son los nuevos modelos que tenemos en adelante. Bueno, con satisfacción, gobernador, decir que esta mañana recibimos de la comunidad, que hace uso de los servicios del Hospital del Norte, muchas gracias. Estos equipos hacían falta en este hospital, ayudaron a hacer un mayor diagnóstico, una oportunidad para los usuarios, para los pacientes, y esto les va a garantizar una atención mucho más oportuna. Decir que no solamente estos equipos van a beneficiar a la población del Norte, este hospital de segundo nivel, con algunas especialidades, atiende la población de Sotonorte, o sea, llegan habitantes de Matanza, de Charta, de Betas, de California, o sea, no solamente beneficiamos con esta dotación que el gobernador entregó, un compromiso de campaña en 29 hospitales del departamento de Santander, sin tener un compromiso inclusive, gobernador, de estas 29 heces, yo creo que entregamos solamente a dos heces departamentales, el resto fueron heces municipales, demostrando una vez más el compromiso de un Santander unido, un Santander sano, y eso es lo que usted quiere en este programa de gobierno. Muy bien, pues ahí veíamos, gobernador, esto sin duda ha llenado de alegría a toda esta comunidad, sobre todo por este servicio de salud que tanto se necesita, y que como lo acaba de mencionar el secretario, no solamente va a ser para la comuna, sino para varias provincias que también se benefician de él. Así es, Karen, es que es muy importante, a veces la comunidad no conoce las competencias, entonces en el caso de educar a manga, la competencia en salud es atender el primer y segundo nivel, y nosotros atender el tercer nivel, pero la única forma de descongestionar el hospital universitario es que haya una buena campaña de promoción y prevención para garantizar esa atención en el primer nivel, en el segundo, y que el hospital universitario se dedique a lo que tiene que ser, a las urgencias, a la alta complejidad, a lo que tiene que ver con ese tercer nivel, y es el esfuerzo que estamos haciendo. Aquí yo siempre he dicho que tenemos que reconocerle al doctor Luis Fernando Mejía, nuestro director nacional de Planación, al doctor Simón Gaviria de la época, que fueron los que nos permitieron este apalancamiento con más de 7 mil millones de pesos, que como ustedes ven en las notas que hacemos, las visitas a los municipios, lo que hemos entregado. La última visita a un hospital fue al de Capitanejo, el día jueves, que estuvimos en Capitanejo y en Málaga, donde supervisábamos la dotación que hicimos allí en el hospital de Capitanejo. Aspiramos que en los próximos 15 días hagamos entrega de las primeras 10 ambulancias que le vamos a entregar a hospitales municipales, y en lo que tiene que ver con el resto del año 2017 y el primer trimestre del año 2017, 18, completar un paquete de 30 ambulancias que le vamos a entregar a los municipios de Santander porque estamos comprometidos con esa atención en salud. Muy bien, señor gobernador, nosotros continuaremos entonces informando de todos estos detalles de Expedición Santander 2017, después de esta pausa ya volvemos. Estás viendo Oriente Noticias. Si usted se encuentra en mora con el pago del impuesto vehicular del 2014 o años anteriores, esta es la oportunidad para ponerse al día. Hasta el 30 de octubre está abierto el plazo para realizar el pago del impuesto y recibir el 40% de descuento. Así todos contribuimos para que Santander siga adelante. Secretaría de Hacienda, Gobernación de Santander. Santander nos une. En Vientos de Llanadas celebramos nuestro éxito en ventas. Por eso este domingo 5 de noviembre los esperamos en nuestra sala de ventas aquí en Girona. Agua, luz, gas natural y vías totalmente pavimentadas por tan solo 35 millones de pesos, esto sí es un regalazo. Haga ya realidad su sueño de construir sobre tierra firme, por solo 560 mil pesos mensuales, incluido seguro de vida. ¡Avíseme allá atrás! Con grandes sorpresas y beneficios para nuestros televidentes. Vengan, inviertan con nosotros y llévense en un gran bono, celebrando el Día de los Niños en familia. Vientos de Llanadas, un proyecto totalmente legal. Los esperamos en Girona. La ciudad está como aburrida. Muy aburrida. Su trago me tiene mamado. ¿Por qué no creamos una nueva ciudad? Yo creo que lo que necesita esta ciudad es... Comedia. Sí, comedia. Risas. Uy, sí, risa es lo que necesita esta ciudad. Risas. Ah, sí, como risas, pero es lo que necesita esta ciudad. Comedia. ¡Stand up! ¡Suscríbete! 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 Oriente Noticias Muy bien, continuamos en esta transmisión especial del Canal TRO en esta oportunidad dentro del recorrido que se realiza en el marco de Expedición Santander 2017 Diferentes actividades se realizan hoy para beneficio de la Comuna 1 de la Ciudad de Bucaramanga Es momento de conectarnos nuevamente con nuestra compañera Alejandra Ardila quien se encuentra en el stand de la Secretaría de Planeación con toda la oferta institucional, Alejandra, ¿qué tenemos por contar? Karen, nuevamente los saludo, como bien usted lo decía, desde la oferta institucional de la Secretaría de Planeación pero para hablar un poco sobre las actividades que se han realizado durante el día en esta comuna nos encontramos con el Secretario de Planeación Héctor Fuentes Secretario, bienvenido a Oriente Noticias y contémosle un poquito a los televidentes qué se ha desarrollado acá desde la Secretaría de Planeación Bueno, contarle a toda la comunidad santandereana que la Expedición Santander también ha sido una oportunidad para hacer una rendición de cuentas de los avances de la gobernación en cabeza del doctor Didier Alberto Tavera Amado Acá tenemos a los niños de Santander que desde un principio han sido parte fundamental de nuestro plan de desarrollo con ellos durante el día de ayer en la comuna 2 y el día de hoy en la comuna 1 hemos trabajado en rendición de cuentas para niños con ellos hemos hecho actividades pedagógicas, actividades formativas, recreativas donde han aprendido qué es el plan de desarrollo y cómo le estamos cumpliendo a nuestros niños y a toda la comunidad santandereana decirles que en 22 meses de este gobierno ya llevamos un avance de plan de desarrollo superior al 50% realmente algo sobresaliente y se muestra que el gobierno del doctor Didier Alberto Tavera pasa de la palabra al hecho y le está cumpliendo a Santander nuestros niños están aprendiendo, están participando y estamos teniendo en cuenta sus sueños, sus deseos y sus anhelos Bueno Secretario, uno de los hechos importantes que se han realizado durante esta comuna es la intervención a hospitales, entonces le parece si vamos a preguntarle a los niños qué han aprendido durante el día respecto con una de las preguntas Perfecto, continuemos con eso por favor Bueno niños, entonces una de las preguntas que ustedes estudiaron el día de hoy quiero que por favor me la respondan en este momento en vivo y en directo para el Canal TRO y es cuál es el hospital, en cuál hospital se inauguró la unidad de cuidados intensivos Bueno Secretario, se ve que los niños estuvieron hoy muy pendientes y atentos y efectivamente se inauguró en el Hospital Regional de Barranca Bermea No, esto muestra que nuestros niños son el presente, el futuro de Santander y es que estamos sembrando en tierra fértil Bueno, de esta manera yo les cuento un poco de lo que se ha realizado durante el día sigan ustedes con más de lo que se lleva a cabo en Expedición Santander 2017 Alejandra, muchas gracias por la información más adelante volveremos con usted para conocer toda esa oferta institucional que trae la Gobernación de Santander a la Comuna 1 Señor Gobernador, vamos a empezar a hablar de capitalización con activos un nuevo término que se puso de moda en todo Santander porque es apoyar esos proyectos productivos de muchos santandereanos que necesitaban ese empujoncito por parte de la Administración Departamental Así es María Ángel, esa fue la primera actividad que tuvimos en la mañana del día de hoy estuvimos en el colegio El Minuto de Dios, en el Café Madrid donde tuvimos a 48 fami empresarios, beneficiarios de este importante programa esta mañana nos sorprendió enormemente ver el nivel de avance de estas familias sobre todo en la capacitación como ellos mismos lo decían no es solamente enseñarnos a pescar, darnos la red, el pescado, todo lo que tiene que hacerse sino como la calidad y el nivel de productos que se están entregando y todas estas familias como van a mejorar el entorno de no solamente lo que tiene que ver de forma directa con su familia con su mejoramiento de ingresos sino como a toda la Comuna 1 la impactan de forma positiva con la atención, con la prestación en salones de belleza en lo que tiene que ver con confecciones, con calzado en la preparación de los alimentos aquí tuvimos la fortuna de contar con una persona que le vamos a mejorar su venta de comidas rápidas que ella misma dijo cómo quería su diseño se sentaron con las personas encargadas de hacer este aporte ella misma dijo, como yo sé hasta dónde van ustedes permítame hacer un aporte y yo quiero este estilo de carro preparar y tiene parrilla para asar con piedras es una técnica que se viene utilizando su plancha, su parte de fritos y demás ustedes ven todo lo que se está entregando y este es un programa que mejora las condiciones de vida de las familias beneficiadas de esas 48 en la Comuna 1 ayer entregábamos también en la Comuna 2 y que va de la mano con el complemento que se tiene aquí con los empresarios que tenemos en este momento en el set que es Sergio de Chocolate, reina del municipio mire, esa es la máquina que le estábamos hablando que estábamos entregando el día de ayer ustedes ven una plancha, todo lo que se tiene Mónica, tenemos que venir aquí al Kennedy a conocer, venta de helados todo lo que se tiene allí y esa máquina nos sorprendió porque ella misma hizo el diseño de su parrilla, de cómo quería todo lo que tenía que ver y pues es lo que uno se viene encontrando de la iniciativa de los santandrianos Y el alto impacto que tienen estas obras señor gobernador, porque todo es como una ola una onda de grandes beneficios señor secretario Samuel Prada bienvenido a esta transmisión especial y conocemos de su esfuerzo por llevar a cabo todas estas labores, buscando esos proyectos productivos que necesitan esa ayuda por parte de la gobernación de Santander Buenas tardes Bueno, muy buenas tardes ciertamente nuestro gobernador a través de Expedición Santander en Bucaramanga llegará a 600 fami y microempresas Hoy en la comuna número 1 entregamos 48 ayer entregamos en la comuna número 2 34 pero cuando terminemos la expedición el 16 de diciembre en la comuna número 9 habremos completado 600 fami y microempresas en la ciudad de Bucaramanga con este proyecto de capitalización con activos invertir en los humanos en el desarrollo humano en el desarrollo económico de nuestras familias pequeñas, medianas y grandes que producen y sostienen la economía de Santander es una prioridad para nuestro gobierno con el doctor Didier Tavera sabemos que si mejoramos la economía de nuestros ciudadanos mejoramos también la situación social mejoramos el entorno mejoramos la vida de nuestros hijos mejor educación hay capacidad para influir en el resto de la comunidad una familia en buena condición económica es capaz de empujar mínimo 5 o 6 de su propio territorio de manera que para nosotros es extremadamente inteligente hacer estas inversiones por eso nuestro gobernador se ha propuesto en sus 4 años llegar a 4 mil fami y microempresarios de Santander de un total de 74 mil que somos hoy los santandereanos que madrugamos todos los días a desarrollar este departamento con nuestras iniciativas Bueno, sin duda un gran avance y apoyo para estas familias que como lo decíamos al inicio no solamente se van a favorecer ellas sino también para las personas que sean empleadas y para quienes reciban estos servicios pero aquí también tenemos más invitados señor gobernador quienes nos van a mostrar esos productos que sin duda tenemos que probar hoy Así es Karen, mira que importante ir de la mano con otro programa que es Pujanza Santander que ahora lo vamos a desarrollar a las 3 de la tarde después del Consejo del Conversatorio de Seguridad a las 2 de la tarde en el Colegio de María Paz esta es una muestra de lo que hemos venido encontrando en Santander ¿Qué estamos haciendo nosotros? visibilizando los productos elaborados el valor agregado a las materias primas que se tienen en Santander y hoy ustedes ven ahí el chocolate reina ayer teníamos un chocolate del Carare de Cimitarra hoy estamos mostrando aquí en la Comuna 2 este chocolate reina que se elabora se produce en Río Negro, Santander y aquí está Sergio que es el encargado de esta producción para que Sergio mismo nos cuente su experiencia nosotros lo que hacemos es visibilizar compramos estas muestras se las entregamos a los tenderos para que las conozcan para que las promocionen y cuando ellos vayan a hacer sus pedidos su surtido primero piensen en productos santandereanos Santandereano compra Santandereano que ustedes pagan impuestos aquí generan empleo aquí transforman la materia prima garantizan ese desarrollo social y económico y por eso desde el gobierno departamental los estamos impulsando así que Sergio para que nos cuente si señor gracias señor gobernador bueno mi empresa empezó hace 12 años si empezó en Río Negro ya ahorita ya vamos bien porque ya llevamos 12 años solo 9 años de lucha para poder despegar pero ya ya despegamos y también gracias a la expedición Santander pues hay gente tenderos nos han llamado gente que le puedo llevar 5 libras 6 libras si señor yo los entrego si por ese lado pues vamos super bien bueno pero aproveche las cámaras del Canal TRO para hacer promoción de su producto todos los santandereanos podemos tener entonces acceso a Chocolate Reina si señora Chocolate Reina por lo menos aquí en el norte yo ya maquilo que es la Gran 12 ese chocolate es el mismo Reina pero con el nombre la Gran 12 ese chocolate lo maquilo yo que es el negocio de los gendietas Sergio cuéntenos de que se trata eso ustedes maquilan y le ponen la marca del supermercado si señor correcto lleva la marca del supermercado totalmente el producto es el mismo Reina sino que cambia es con el empaque muy bien y cuantos empleados tienen ustedes ahorita tenemos 6 empleados empezamos con 2 pero ya tenemos 6 empleados mire si le damos más impulso eso es lo que pasa si los santandereanos compramos ese chocolate y ese producto van a poder aumentar la mano de obra santandereana aquí no traemos de ningún otro lado son santandereanos y por eso la importancia de que compremos y mira María Ángel y Karen aquí también tenemos a Sergio con este importante producto yogur haz o yogus como le dice aquí el hombre que tiene este proceso importante que nos cuente esto es de Giron no Sergio cuéntenos como es la transformación de estos lácteos y estos yogures importante yogus que tiene usted aquí en Giron Santander bueno muy buenas tardes gracias a las presentadoras muy buenas tardes a las presentadoras del canal TRO buenas tardes al doctor de infraestructura buenas tardes al honorable doctor Didier Tavera muchas gracias le agradecemos nosotros los que pertenecemos a esta empresa somos personas jóvenes menores de 28 años le agradecemos jóvenes emprendedores menores de 28 años cuéntanos cuántos son cómo fue la experiencia somos tres jóvenes ¿cuántos? tres jóvenes sí señor nosotros con un joven emprendedor que pertenece que nos está acompañando aquí también que pertenece a este proyecto nos conocimos en el SENA estudiamos en el SENA y con el conocimiento que adquirimos en el SENA fabricamos las primeras máquinas que necesitamos para la producción del yogur el yogur es diferente nosotros nos preocupamos por hacer un proyecto que simplemente no fuera un proyecto más sino un yogur que tuviera un factor innovador que tuviera que tuviera características novedosas hoy en día es una tendencia mundial el consumo saludable nosotros hacemos un yogur sin colorantes sin saborizantes 100% natural con sabores innovadores es un yogur que es apto para cualquier edad y no tiene horario el yogur es un yogur exquisito y nosotros nos hemos dado a conocer lo de Pujanza el proyecto Pujanza que ha llevado la gobernación ha sido de gran ayuda para nosotros porque ya se ha dado a conocer en domicilio la gente ya nos llama haciendo en los domicilios para llevar el producto ha tenido una muy buena aceptación hace poquito participamos en Agrópolis en Semfer nos fue muy bien porque fueron aproximadamente 30 mil personas y que conocen el producto se les da degustación y es muy bueno ¿cuántos empleados tienen? en este momento somos cuatro personas las tres que pertenecemos y otra persona que nos colabora haciendo el trabajo muy bien y Karen y María Ángel estamos en un noticiero y creo que acaba de ocurrir una gran noticia para los santandereanos Ana Cristina se acaba de coronar como campeona de la vuelta a Colombia una mujer zapatoca nos tiene que llenar de orgullo tenemos la nueva campeona de la vuelta a Colombia santandereana estamos de moda los santandereanos miren lo que acaba de ocurrir también con Cala este gran hijo del palmar delato perdón ahora Ana Cristina que es de zapatoca ganadora de la vuelta a Colombia tenemos tanto masculino con Cala y ahora la femenina con Ana Cristina esto creo que nos llena de alegría y esta noticia la deberían saber todos los santandereanos que nos llena de orgullo porque tuve la oportunidad del año pasado a través del Inder Santander de entregarle como ella decía su caballito de acero y le entregamos en el despacho la bicicleta ojalá el tró pudiera encontrar esa imagen cuando le entregamos esta bicicleta a Ana Cristina y le contemos a los santandereanos lo orgullosos que nos sentimos hoy de Ana Cristina felicitaciones Ana Cristina felicitaciones a Zapatoca que bueno por Santander bueno pues reconocimientos y más reconocimientos para el departamento de Santander gobernador con esta buena noticia vamos a hacer una pausa pequeña pero ya regresamos con más de este recorrido de Expedición Santander Estás viendo Oriente Noticias si usted se encuentra en mora con el pago del impuesto vehicular del 2014 o años anteriores esta es la oportunidad para ponerse al día hasta el 30 de octubre está abierto el plazo para realizar el pago del impuesto y recibir el 40% de descuento así todos contribuimos para que Santander siga adelante Secretaría de Hacienda Gobernación de Santander Santander nos une Estás preparado para comprar la locura del viernes negro del centro remates ya está aquí aprovecha para hacer las compras de diciembre en noviembre ven al centro de remates y aprovecha nuestras super ofertas con un 10 y hasta un 70% de descuento en todas nuestras mercancías viernes 3 de noviembre aprovecha todas estas ofertas que solo son por un 10 este solo es posible en el centro de remates de Bucaramanga para comprar de todo invita el café de la mañana Canaltro patrocina pasaje comercial centro plaza mellos cafas por el bosque vivero y artesanías centro comercial San Bazar centro comercial San Andresito Centro mega pañalera angelito en San Andresito Centro Power Computer Móviles García centro comercial Omnicentro Henry Quesos solo para los que comen bueno centro comercial pasaje cadena hotel San José Plaza parqueadero San Nicolás en la calle 34 14 esquina Scala Store siempre bella siempre lista centro comercial Rosedal la bodega de Lucas en San Andresito Centro óptica visión y sol un nuevo concepto en óptica la pamplonesa tradicionalmente rica desde 1950 inmobiliaria Grupo Santander parqueadero la 37 la cultura noticias deportes opinión controversia el mundo moderno y el negocio del entretenimiento tienen un punto de encuentro en el magazín de las tardes del canal son ahí en vientos de llanadas celebramos nuestro éxito en ventas por eso este domingo 5 de noviembre los esperamos en nuestra sala de ventas aquí en Girona agua luz gas natural y vías totalmente pavimentadas por tan solo 35 millones de pesos esto si es un regalazo haga ya realidad su sueño de construir sobre tierra firme por solo 560 mil pesos mensuales incluido seguro de vida avísenme allá atrás con grandes sorpresas y beneficios para nuestros televidentes vengan inviertan con nosotros y llévense en un gran bono celebrando el día de los niños en familia vientos de llanadas un proyecto totalmente legal los esperamos en Girona estás viendo Oriente Noticias una de la tarde 52 minutos continuamos en Oriente Noticias su mejor opción en información y vamos a seguir hablando de todas las actividades de Expedición Santander 2017 pero una de las más importantes sin lugar a dudas y que capta la atención de muchos habitantes en esta comuna es la materia de seguridad señor gobernador por eso tenemos aquí a nuestro general de la policía para que nos comente cuáles son esos operativos y los avances en materia de seguridad que se vienen llevando aquí en esta comuna así es María Anel hoy en el recorrido que hemos hecho por toda la comuna uno y en el trabajo previo para poder llegar aquí porque como nosotros lo decimos venimos a atender a la comunidad para que se sientan a gusto de poderles hacer una rendición de cuentas pues el tema que más preocupa a la comunidad siempre es el tema de seguridad cómo se viene fortaleciendo esta mañana hicimos los anuncios respectivos aquí se van a instalar por parte del convenio de la policía de la alcaldía de Bucaramanga del gobierno departamental del ministerio del interior cerca de 30 cámaras y en el programa de el estudio del comportamiento de las conductas a través de la secretaría del interior son 15 cámaras nuevas en 5 puntos y aquí se viene adelantando un trabajo que el señor general Juan Alberto Libreros tiene el reconocimiento con todo el equipo que él lidera de la policía nacional por haber recuperado los espacios los parques y demás pero que sea mi general que nos cuente de esos avances que bienvenido mi general y que vamos a tenerlo aquí con nosotros Gracias señor gobernador efectivamente si miramos el tablero de indicadores de criminalidad aquí en esta comuna el delito de mayor impacto que es el homicidio tenemos una reducción muy importante una reducción del 25% en lo que va corrido del año tenemos un leve incremento en las lesiones personales que tenemos que trabajar mucho el tema de la tolerancia así mismo tenemos reducción en cuanto a hurto a residencias hurto a comercio y hurto a motocicletas importante destacar el trabajo de prevención que se está realizando aquí en la comuna en cabeza del señor mayor Pineda de los comandantes de CAI donde los lunes los miércoles y los viernes toda la comunidad se reúne en torno a unas actividades recreativas lideradas por la policía nacional como son la rumba terapia como son los polipaseos y como es el cine al parque ya la gente sabe que estos días tiene ese encuentro con la policía nacional y acuden entre 200 300 personas que es algo muy importante tener ese acercamiento con la policía nacional así mismo pues a la expectativa del conversatorio de seguridad donde vamos a escuchar a los líderes presidentes de juntas de acción comunal referente a las expectativas que ellos tengan en materia de seguridad y los compromisos que se adquieran para en un mes y medio estar rindiendo cuentas referente a esas problemáticas que se plantean un momento propicio señor gobernador para resaltar la labor que viene desempeñando la policía nacional y los resultados que ha arrojado hasta el momento así que es importante también enviar ese mensaje a la comunidad para que de la mano con las autoridades puedan seguir combatiendo estos índices de inseguridad así es Karen algo que tenemos que darle a conocer a la comunidad especialmente el área metropolitana de Bucaramanga y de Santander es que ustedes pueden ver que hoy el trabajo que hace la policía con la fiscalía con el ejército va al nivel de detalle ayer mostrábamos los indicadores en la comuna 2 hoy como aquí en la comuna 1 tenemos unos mejores indicadores como se viene trabajando de la mano con la comunidad porque hoy la policía es una policía más humana es una policía con mayor y con mejor dotación con un equipo de profesionales como mi general libreros y todo el equipo de la policía que él lidera que él comanda cada uno de los oficiales suboficiales y ustedes pueden ver que hoy ya les decimos en este barrio estos son los indicadores en esta comuna estos son los indicadores y eso le permite a la policía hacer una planificación en compañía de las demás autoridades militares y de policía y con los gobiernos locales y departamentales para poder garantizar esa tranquilidad que es la excelencia por eso algún televidente dirá bueno pero yo ayer vi que habían otros indicadores que están en televisión hoy el general está diciendo otros es para contarles que vamos al nivel de detalle y lo mismo lo hacemos por la provincia lo mismo lo hacemos a nivel de municipio en cada uno de los municipios que conforman el departamento de Santander por eso nuestro reconocimiento y nuestra felicitación mi general por esa labor y por ese trabajo que adelantan bueno bueno y también el llamado a la tolerancia señor gobernador sobre todo en los jóvenes pero vimos muy atentos a los jóvenes hoy en unas muestras culturales donde mostraron todo ese talento que tienen aquí los jóvenes de la Comuna 1 a la Comuna 1 de la ciudad de Bucaramanga llega Expedición Santander 2017 donde niños jóvenes y adultos tuvieron el espacio para dar a conocer sus dotes artísticos estamos a la Comuna 1 con una gran muestra cultural en donde vemos a jóvenes y niños sobre todo que nos muestran su talento y en un gran escenario como este en donde pueden con sus familiares y sus amigos los vecinos mostrar todas esas muestras artísticas y culturales que tienen diferentes muestras de talento y expresión cultural se evidenciaron en esta comuna donde sus habitantes pudieron divertirse a través del arte y la cultura bueno este es un espacio ideal para que las personas vengan y muestren todos sus talentos a sus familiares sus amigos sus vecinos y es un espacio de relajación un domingo estamos en la Comuna 1 haciendo parte de esta gran expedición Santander y que mejor que con muestras artísticas y culturales desde la Secretaría de Cultura y Turismo del departamento se hace exensiva la invitación para que todos los habitantes puedan aprovechar este tipo de espacios definitivamente mucho talento en esta comuna canto, baile, danzas una gran variedad así es Karen pero como estamos hablando de cultura mañana se nos vence la cultura del buen pago la cultura de ser cumplido mañana vence el descuento del 40% que tenemos en el pago del impuesto vehicular yo quiero que todos los santandrianos aprovechemos este importante descuento mañana es la fecha límite 30 de octubre para que se acojan a este importante descuento y pueden ver todo el proceso hasta el 40% se tiene el día de mañana y en esa buena cultura vemos aquí el trabajo que se está haciendo en Expedición Santander aquí tenemos dos exponentes de la cultura de la provincia de la comuna número uno aquí tenemos a Jaime que canta música llanera y tenemos también a este vallenato que bueno Eduardo poder contar con usted aquí en este proceso del vallenato la Secretaria de Cultura la doctora Nayet que son los encargados de entregar estímulos de visibilizar el folclore y la cultura y la muestra gastronómica que se adelanta en Expedición Santander entonces Jaime rápidamente cuéntenos cuál es su profesión cómo fue la experiencia el incentivo y luego nos cuenta Eduardo en el proceso pues yo antes trabajaba en la ministería debido al accidente pues ahora me dedico a cantar y cómo le va de cantante música llanera pues gracias a Dios a pesar de todo me ha ido muy bien a quien sigue usted a quien a quien sigue a cuál llanero importante a quien me gusta Walter Silva bueno algo de Walter Silva rápido en tres segundos vecina cómo le va manda decir mi mamá que si me puede prestar un pocillito de banteca que amanecimos sin plata que en la tienda ya no fían porque va grande la cuenta bueno muy bien Jaime un aplauso para Jaime que y Camilo Vallenato bueno Vallenati con algo de Dios es celarte yo a ti sería y respetar a mis hijos celarte yo a ti sería y respetarme yo mismo celarte yo a ti sería hacerte escribir un libro que tú lo titularías vivir celoso conmigo bravo muy bien y Mariana y Karen como pueden ver ellos participaron todo el día y lo mismo hacemos en la comuna y la Secretaría de Cultura les entrega un estímulo por su participación pero más que eso es darle a conocer a la misma comuna su talento que tienen para que lo utilicen para que lo contraten para que promuevan esa cultura ese folclor porque así queremos ver a la juventud así queremos ver a la niñez queremos ver a nuestros mayores alrededor de la educación del deporte de la cultura de la alegría de las buenas normas de convivencia muy bien pues para eso tenemos aquí a la Secretaría de Cultura y Turismo para que siendo una invitación para que jóvenes y adultos también puedan vincularse con la Secretaría claro que sí la invitación desde la gobernación de Santander es para que jóvenes adultos niños seamos parte de la cultura en estas expediciones lo que hacemos es mostrar el talento local así se sienten como en casa muestran su talento a los vecinos amigos y la misma población la misma comunidad se siente identificada porque son personas pertenecientes a la comuna y en esta ocasión fue la comuna 1 y con estas buenas noticias finalizamos Expedición Santander 2017 señor gobernador muchísimas gracias por todas esas buenas noticias que trae a los habitantes de este sector y nosotros los invitamos a todos ustedes a continuar con la excelente programación del canal de la comuna 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 de la comuna